¿Qué es la mina de San Miguel Iztahuacán? Aquí en San Miguel Iztahuacán, la mina inició en 1996. Todo un cerro que estaba ubicado en aquel lugar ha desaparecido. Esa cantidad de árboles, esa cantidad de bosque que estaba en el lugar, pues ha desaparecido también. La cantidad de agua que existe en aquel lugar, que está siendo utilizado por la empresa, son enormes cantidades de agua que aquí en San Miguel nunca, creo que nunca lo ha utilizado toda la población en toda su historia. Y el agua servida de la empresa está conteniendo bastantes cantidades de metales. No solamente vamos a encontrar oro y plata debajo de la tierra, han encontrado otras cantidades de metales que no les han interesado, pero ellos los están dejando liberar dentro del agua. Aparte de los ácidos que ellos utilizan para deshacer las rocas, en este caso el cianuro, que es un químico bastante peligroso para la vida humana. Las personas que viven alrededor de la empresa, varias personas se han enfermado con enfermedades de la piel, en este caso por consumir o por utilizar el agua que está alrededor de la empresa. Entonces eso ha provocado enfermedades de la piel en los niños, ahorita mucha gente está enfermo de la garganta, muchas personas ya están con síntomas de cáncer. Acaban de venir a mostrar una niña, donde se ha quedado calva la niña. Tiene dos hoyos grandes en su cabeza, donde no tiene pelo, pero ella es de la parte alta. Entonces decía las personas, ¿dónde viene esta? Jamás hemos visto esta enfermedad en nuestro pueblo. Jamás, si no es, esta es la primera muestra de que sí hay contaminación, decían las personas. Entonces no es alguien que vive cerca de la mina. Entonces este es el resultado de la contaminación que el aire se encarga de llevarlo en otros espacios, en otras comunidades. Hay casos de personas que han fallecido por tener cáncer en el estómago, por haber tocado el agua contaminada y luego ingerir alimentos sin poder lavarse las manos después. Nosotros denunciamos eso, que la empresa en sí establece su industria en nuestras comunidades, sin importar nuestra vida, nuestra dignidad como personas y como mames, como pueblos que somos. Entonces nosotros sentimos que ellos nos tratan como animales. ¿Qué les importa si nos afectamos, si nos morimos y como sea? Pero a ellos no les importa nada, lo único que les importa es su interés económico. Para mí los objetivos del milenio es muy interesante, que sí se puede lograr. Pero hay que empezar ya desde ahorita, si es desde ahorita hasta que no solamente al 2015, sino hay que empezar a frenar muchas cosas que no son buenas para el ser humano, pero desde hoy, pero son acciones que tiene que haber, no un documento escrito, no algo que me llevo con mi idea, sino hay que actuar. Y principalmente en un país como Guatemala, es un país muy golpeado por las empresas transnacionales, ¿verdad? Por eso lo sufrimos nosotros aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!